El hecho se registró el día de ayer en el municipio de Chulumani, aproximadamente al promediar las dos de la mañana. El señor Paulino utilizó una escopeta para luego acabar con la vida de su esposa, eulogia de 62 años. La mujer descubrió que su pareja tenía amante. Además, días antes de que se cometa el delito, ambos tuvieron discusiones por celos. En la primera declaración menciona que él hubiera utilizado un arma punzocortante para quitarle la vida. Entonces, el fiscal ha determinado la aprehensión también de este señor como cómplice. Recordemos que recién estamos iniciando la investigación y vamos a ver qué es lo que ha sucedido exactamente en esa habitación. Con este nuevo caso en el Departamento de La Paz suman a 31 los hechos de feminicidio, según el informe del director de la FELC-CB, Coronel Johnny Vega. Gracias. 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 Gracias.